Hola tarneros y tarneras, bienvenidos a un nuevo video del canal. Esta vez traemos un tema atípico a este canal y es el tema de que más morras e ítems a buscar y farmear para nuestro brujo. Usualmente yo nunca les recomiendo, oye ve por esta cintura, ve por este pecho, ve por este ítem específico, porque el equipamiento es muy relativo. La verdad es que cada uno tiene diferentes cosas, o sea, cada uno nos salen diferentes ítems precisamente. y estar igual al otro es prácticamente imposible. Así que lo que hacemos es con lo que nos sale acomodar nuestro equipamiento de acuerdo a las estadísticas que queramos. Obviamente hay ítems que no siguen esta regla como los trinkets, adornos ahorita en Dragonfly o los legendarios de Shadowlands en su momento. Pero con el resto de equipamiento, pues la verdad es que tal cual como dije es muy relativo. Tú puedes tener una cintura muy distinta a la mía y no por eso significa que tu cintura o la mía sean malas, simplemente las acomodamos de acuerdo a lo que tenemos y necesitamos. Aún así en esta Season de Dragonfly, pues me he dado cuenta que hay algunas mazmorras interesantes e ítems también muy interesantes que podemos buscar o al menos podemos recomendar en este video. Así que de esto trata este video de hoy, pues vamos a ver precisamente las mazmorras e ítems. También hablaremos de crafteos, simulaciones y de nuestras diferentes especializaciones con el brujo. La verdad es que es un video muy interesante, así que te invito a que te quedes. Antes de empezar, recuerden, todas mis redes sociales están en la descripción, como Twitch, lo estremeo casi todos los días con nombre Android Mercys y también está el servicio de coaching para brujos si lo requieren. Sin más, empecemos. Bien chicos y chicas, primero hablemos del tema de los crafteos, que realmente ya hay un video en el canal, que si quieren pueden verlo, lo dejaré por acá arriba. Realmente sigue siendo muy, muy funcional. Aún así el tema de los crafteos es muy relativo, tal cual como digo en ese video. Por ejemplo, yo me crafteé primero la hoja, precisamente este 447, que posiblemente no reemplace hasta que vea el 450 de Mítico de Neltarium. Si no, pues probablemente me quede con esa hoja hasta ese momento o hasta el final de la season. Y me estarás diciendo, oye Mercys, pero hay bastantes hojas buenas. Y sí, es cierto. Por ejemplo, si vamos aquí a las mazmorras, vemos que por ejemplo, salas de infusión tiene una buena hoja, o por aquí en el Tarus creo que también hay una hoja bastante interesante. Y creo que hay una que otra por ahí también, pero hasta por el momento me acuerdo de esas dos. Así que sí, posiblemente también hayan buenas opciones de hoja, y por eso tú te crafteaste otro ítem, como puede ser una pieza de armadura. Por ejemplo, mi segundo 447 son estas hombreras, que les puse el parche de pirosombra. Y mi otro parche de pirosombra lo tienen estos brazaletes, que pudieron haber sido 447 de no haber crafteado esta hoja. Ahora, ¿fue un error? No, no fue un error, porque en ese momento necesitaba la hoja. Así que como pueden ver, los crafteos son relativos, aún así, tal cual, digo que vayan y vean ese video. ¿Pero por qué estoy hablando de los crafteos? Porque va a llegar un momento en que vamos a conseguir muchas sparks, ¿vale? Ahorita las vemos como pocas, pero a medida que avancen las semanas vamos a tener más y más sparks. Por ende, mi tercera spar probablemente la use en mejorar este ítem. Pero ya la cuarta spar a lo mejor me puedo hacer una cintura, para que sea 447, o unos pies 447, o de pronto incluso joyería, ¿cierto? Pero de aquí a eso, pues, obviamente necesitamos buenos ítems. Ítems 441 como mínimo. Entonces, están las mazmorras, ¿no? Estoy hablando de temas de mazmorras, porque la RAI, pues, a pesar de que yo RAIdeo, y muchos de ustedes también RAIdean, hay gente que no RAIdea, y además, pues, la RAI, tú vas, mata los bosses y te sale algo genial, y si no te sale, pues, a esperar la siguiente semana. Las mazmorras son algo más spameables, y por ende podemos buscar ítems más constantemente de ellas. Entonces, a eso llegó algo que noté, de una forma muy interesante. Les voy a contar cómo lo noté. Primero se preguntarán, ¿por qué no estoy usando mi 447 en las sombreras? Es porque tiene un adorno, y resulta que no me lo puedo poner hasta que no me quite el Lariat. Y dirán, Mercis, ¿por qué sigues usando el Lariat? Y no es porque yo quiera, es porque no me había salido un collar bueno. Y, pues, principalmente quería el collar de Uldaman, que todos hablábamos de que el collar de Uldaman es bispa a los brujos, que es OP, que yo no sé qué, bla, bla, bla. Entonces, estuve spameando Uldaman para ese collar. Nunca me salió, o por lo menos, por el momento, no me ha salido. Pero lo que sí me salió fue el ítem, o más bien el collar de Vortex, que es prácticamente lo mismo que el de Uldaman, solo que este da más maestría y menos celeridad. El de Uldaman es al revés, da más celeridad y menos maestría. Y entonces, eso me llevó a hacer unas simulaciones. Pero antes de hablar de las simulaciones, quiero que miremos las mazmorras y las utilidades que nos prestan. Bien, chicos, las mazmorras. Y te estarás preguntando, oye, Mercis, ¿cuál es esa mazmorra que dices que es la mejor para el brujo? Y, pues, los voy a dejar esperando un rato. Primero que todo, hay mazmorras de mazmorras. Hay mazmorras supremamente malas para nosotros, como lo son Onda Cuero, o lo que decimos, la mazmorra de las hienas. Esa mazmorra realmente no nos aporta nada. No hay nada bueno aquí para el brujo, sinceramente. Aquí lo mejor que nosotros podemos sacar es este trinket. O sea, esta mazmorra es pésima para farmear. Y también hay mazmorras más, digamos, normalitas, como salas de infusión, que tenemos de pronto el O'Han, tenemos el trinket de fragmento Iredus, o en el Tarus, que también tenemos el O'Han, o tenemos también este trinket, o este anillo, que es so sola mazmorra, unos dos, tres ítems. También tenemos catagumas putrefactas, que también tenemos el anillo, y no mucho más, de pronto esta espalda, porque estos brazaletes son bastante malos. Entonces, como pueden ver, usualmente las mazmorras, cada una de ellas nos da entre dos o tres ítems buenos para nosotros. Pero luego tenemos una excepción, que es una locura, ¿vale? Es una simple locura. La mejor mazmorra, la más spameable, es Uldaman. Uldaman es una barbaridad para nosotros. Si ustedes se ponen a ver, aquí tenemos un arma, crítico cele, no está mal. Tenemos el cuello, celerea maestría. Tenemos unos brazales, crítico cele, no están mal. Una cintura, celerea maestría. Tenemos un anillo, crítico cele, no está mal. Tenemos unos pies críticos cele, que tampoco están mal. Y, por supuesto, también tenemos este trinket, que aunque no se está usando mucho, pues no está mal para empezar. Así que, como pueden ver, Uldaman está llenísima de ítems buenos para el brujo, para el warlock. Siendo la mejor mazmorra para nosotros, sin ninguna duda. Muy seguida de Uldaman, está Cumbre del Vórtice, que también tiene cositas buenas, como esta armita de una mano. Tenemos también el otro collar, precisamente. Pero también tenemos otros collares, como este o este. Hay varias capas en esta mazmorra. También hay una cintura bastante decente. Y, por supuesto, también tenemos anillos, que más adelante estaremos viendo. Entonces, como pueden ver, no es una sorpresa. Uldaman es la más spameable. De pronto, de ahí, Cumbre del Vórtice. Y el resto de mazmorras, tienen sus detallitos, entre dos a tres ítems. Siendo la peor, sin ninguna duda, la mazmorra de las hienas, que no recomiendo para nada farmear. Y pues nada, ya dejando claro, cuál es la mejor mazmorra, para farmear con nuestro warlock, ahora sí, quiero hablar precisamente, de esas simulaciones e ítems, a buscar en esta mazmorra, y otras, para cada especialización. Así que, primero, vayamos con Destruction. Bien, chicos, empezamos con Destruction, y les voy a decir mis conclusiones, de las simulaciones, no me voy a poner aquí, a mostrarles lo que hice, la verdad, nos demoraríamos mucho. Y, hay sorpresitas para Destruction, o no mentiras, no tantas sorpresas. Básicamente, Destruction, se está favoreciendo muchísimo, de la celeridad, pero muchísimo. Celeridad y maestría, tal cual, dijimos, 100%. El crítico, también le favorece al Destruction, pero digamos, que es su stack, menos prioritario, aún así, nosotros tampoco, es que queramos descuidar, muchísimo, el crítico, ¿vale? El crítico, si lo queremos, como mínimo, entre 15, 20%, por ahí, entre más mejor, pero pues, si está en 15, no está tampoco tan mal, dependiendo, como esté tu celeridad y maestría. Ahora, teniendo en cuenta, esas cosas, por ejemplo, el collar, de Destruction, claramente, va a ser, el de Uldaman. El de Uldaman es el mejor collar que tú quieres para el Brujo Destruction. ¿Esto cómo surgió? Porque precisamente como a mí no me salía el collar de Uldaman, comencé a hacer simulaciones entre el collar de Uldaman y el collar de Vórtice. Y pues claramente para Destruction el de Uldaman es mucho mejor, precisamente tal cual como dije, aporta más celeridad, y la celeridad con el Brujo Destruction, tanto para la RAI como para las Mythicras Plus, está bastante bien. Así que pues bien, el collar de Uldaman es lo que tú quieres como Brujo Destruction. Aún así, eso lleva a otras preguntas. Ok, si el collar, lo quiero el de Uldaman y la celeridad, es tan buena para el Brujo Destruction, a lo mejor también podríamos estar hablando de una vez con los anillos. A ver, los anillos, hay un temita aquí, y es que está el aro palpitante, que da celeridad maestría de catacumbas putrefactas, y también tenemos el de Varian el Tarion, que es el aro de propósito virulento, que también da celeridad maestría. A simple vista, estos dos anillos son bastante buenos, y podremos pensar que los dos son bis, y no están del todo equivocados, son muy buenos anillos. Pero, no considero que sea buena idea ponerse esos dos al mismo tiempo, a menos no con Destruction. Porque si estás metiendo mucha celeridad maestría, lo cual, not bad, pero puede que hayan mejores combinaciones para el segundo anillo. ¿Qué quiero decir con esto? Que tú quieres uno de estos dos, ya sea el aro de propósito virulento, o ya sea el aro de venas palpitantes. Cualquiera de los dos, tú lo quieres. Si tú ya tienes uno de estos, que por ejemplo en mi caso, yo tengo precisamente el aro de venas palpitantes, mi segundo anillo para reemplazar este anillo de Erano, que ya no me lo aguanto, sinceramente, ya lo quiero reemplazar, no voy a ir por el de Varian el Tarion. No, no, no. Yo quiero otra mejor combinación, dependiendo de lo que está buscando Destruction, y como estoy viendo las estadísticas. Y eso me lleva a un anillo que me aporte gran cantidad de celeridad y también me aporte crítico, pero que en mayor medida sea la celeridad. Por ejemplo, tenemos opciones como por ejemplo el de Uldaman, que es crítico-celeridad, pero como pueden ver, este da más crítico que celeridad. O también está por acá el de Vortex, que también da crítico-celeridad, pero también este da más crítico que celeridad. Aunque este esté un poquito más balanceado, sigue dando más crítico. Yo quiero uno que dé más celeridad que crítico. Y ahí es donde entra el anillo de Frijol, de Fuerte Libre. Este anillo da crítico y celeridad, pero como pueden ver, su prioridad está en la celeridad. Este es el anillo que yo quiero con Destruction, acompañando al de Venas Palpitantes o el de Guarida en el Tarion. ¿Vale? Entonces, esos son los ítems, o mejor dicho, la joyería que yo les recomiendo con el Brujo Destruction. Si te preguntas sobre Trinkets, ya estaremos sacando un video de Trinkets, pero realmente les adelanto que el Fragmento de Iredus está ganando mucha fuerza con el Brujo Destruction también, más incluso que la recomendación que habíamos hecho antes de la Piedra de Flujo de Vignia. Realmente el Fragmento de Iredus está siendo una barbaridad. Pero el tema de los Trinkets viene más ligado con la Rai, así que será tema de otro video. Y pues bien, esos son los ítems a recomendar. Ya con el cuello, pues nos libramos del Lariat, podemos craftear precisamente ítems donde esté el parche de Piro Sombra, tendríamos los dos anillos de joyería y ya podríamos jugar con nuestras estadísticas. Pero tal cual les digo, el Brujo Destruction se está beneficiando mucho de la celeridad y la maestría, pero más de la celeridad. Aún así, no hay que descuidar el crítico, el crítico también es importante. No sabría decirles cuáles son las estadísticas propias actualmente, porque pues sinceramente aún no estamos full equipados, falta información, pero todo indica a que el Brujo Destruction puede que llegue a un 35% de CL, puede. Los Brujos Destruction porque no solo es simulado, sino que obviamente también he visto top jugadores de Mythicast Plus, top jugadores de Raid, obviamente no hay que ser arrogante y pensar que aquí solo tenemos razón, hay que también ver qué hacen los top players. Y pues he visto que los top players precisamente se están enfocando mucho a subir estos dos stacks y la celeridad usualmente la tienen entre 33, 32%, como que están intentando llegar a G35. No sé si se va a lograr, pero pues puede que pase. El punto es que el Brujo Destruction la celeridad sí la quiere alta y el stat que más se descuida es el crítico, eso sí, tampoco exagerar con él. Por eso también estamos buscando un anillo como este que nos dé crítico, pero que no sea el principal, que sea el stack secundario tal cual como lo vemos aquí. Y pues nada, estos serían los ítems a buscar con Destruction. Igual ya les dije, también está Uldaman que tiene un montón de ítems de calidad que pueden buscar y las demás mazmorras. De esto hablaremos más adelante en el video, en las conclusiones, siéndole honesto, pero estos son los ítems que yo quería recomendarles con esta SPED. Y ahora sí, vamos con Demonología. Bien chicos y chicas, vamos con Demonología. Pensaríamos que es lo mismo que con Destruction, pero aquí sí hay sorpresas gigantescas. Tanto las simulaciones como los brujos Demonología que he estado viendo tienen algo muy particular. Y es que nos están diciendo que la celeridad no se está buscando tanto. Cuidado ahí, no estoy diciendo que la celeridad ya no sirve para el brujo de Monología, que no nos importa nada la celeridad, no. La celeridad sigue siendo un stack prioritario, sigue siendo el stack más importante a buscar. Te dan en cuenta que, por ejemplo, aquí yo tengo 28% de celeridad y ustedes dirán uy, la tengo baja, pero si ustedes comparan con las otras estadísticas es el stack que tiene más puntos, o sea, tiene 4784 puntos comparado con los otros dos que tienen menos, ¿vale? O sea, la celeridad sigue siendo vital para el brujo de Monología. Lo que está pasando es que no se está tratando de llegar a una celeridad alta. La celeridad se está dejando entre precisamente 28 o 26% lo más bajito que he visto hasta un 30%. Los brujos de Monología y el mismo simulador de Rainbots me están diciendo que la celeridad no es vital, que vale más la pena enfocarse en maestría, crítico e incluso versatilidad, lo cual es increíble, ¿vale? Entonces, esto me da a entender que de una vez les digo que los de Monología posiblemente no intenten llegar a 35% de celeridad. Yo sé que a ustedes esto les va a parecer una mala noticia o bueno, a algunos de ustedes porque a quien no le gusta castear rápido, pero pues esas son las indicaciones por el momento no pasar de un 30% de celeridad. Ahora, teniendo en cuenta eso, vienen las sorpresas con los ítems de Monología y pues por esa misma razón resulta que el collar de Uldaman de Monología no dice que es malo, o sea, el collar de Uldaman es bueno, pero no es el mejor. Para de Monología el mejor collar es el de Cumbre, el de Vortex, el collar de Gargantilla del Trueno Robado que da más maestría que celeridad, teniendo lógica con lo que acabamos de decir, ¿vale? Entonces, tú como brujo de Monología no vas a intentar buscar el de Uldaman sino que vas a buscar el de Vortex. Ahora, si ya tienes el de Uldaman no te preocupes, ese también es bastante bueno como dije. Yendo a la joyería pasa exactamente lo mismo, vas a querer ya sea el aro de venas palpitantes o el aro de Propósito Virulento. Cualquiera de los dos que te den celeridad y maestría. Pero el segundo anillo vas a querer un anillo que te combine la celeridad con el crítico. Ya hablaremos más adelante de por qué el segundo anillo con el crítico, ¿vale? No se preocupen que eso lo aclararé. Pero, a diferencia de Destruction, que Destruction quería que la celeridad fuera el stack vital, el stack fuerte en ese anillo, de Monología es al revés. De Monología va a querer que el stack vital sea el crítico. Siendo la mejor opción el de Uldaman, donde el crítico es el principal, es el que tiene fuerza, o el de Vortex, que ya vimos que por aquí también el crítico también tiene más fuerza. Aunque el de Vortex me parece un poquito mejor porque es un poco más balanceado ya que la celeridad también está bastante bien ahí. Este es más balanceadito, para serles honestos. Entonces, esos son los ítems que más recomiendo con Demonología en cuanto a la joyería, los trinkets de Demonología si no han cambiado nada, el fragmento Iredus y el trinket de clase que conseguimos en la RAI con Deltarion son lo mejor que podemos tener con Demonología. Ya el resto de ítems es muy relativo, así que de esos estaremos también hablando más adelante. Y pues bueno, ya con ese collar, la joyería, ya podemos comenzar con los crafteos, los parches, y ya manejar ahí nuestras estadísticas y pues jugar con los ítems que vayamos teniendo. Ahora, bueno, ya les mencioné que la celeridad llega como hasta un 30%. El crítico de Demonología tampoco es que lo quieras súper alto, con que lo tenga entre 15 y 20 también está bien, pero admito que los de Demonología sí lo están teniendo un poquito más alto, al menos en 18 es lo mínimo que he visto. Y la maestría están intentando elevarla bastante a 48, incluso creo que veo un Brujo de Demonología con 50% más tría, una cosa así. Esto se debe, a mi parecer, por la forma como Demonología se está jugando este parche. Es diferente, el Demonología del parche pasado de la Season 1 era un Demonología de daño más constante y con bursteos pues buenos, pero tampoco súper destructivos. El Demonología actual con el Tierset y los Trinkets que está manejando es un Demonología orientado totalmente al bursteo, enfocado en los tiranos, enfocado en los cooldowns. Entonces, el Demonología realmente no está para el daño constante, el Demonología actual está para que tú tienes tirano y destruyas. Así es la forma como se está comportando el Brujo Demo en estos momentos y tiene lógica que la maestría y el crítico estén altos para que esos tiranos y demonios en general destruyan. Ahora, hay que tener en cuenta que a lo mejor muchos de estos brujos Demonología están descuidando la celeridad precisamente porque a lo mejor tienen un sacerdote que les da PI. Si tenemos un sacerdote que siempre nos da PI pues la celeridad pasa a segundo plano claramente. Pero si no tenemos un sacerdote que nos da PI pues te diría que trates al menos de tener la celeridad en 30% y no menos de ahí. Pero pues sí, así es como se está comportando el Brujo Demo. Creo que quedó claro. Igual si hay dudas ya saben en los comentarios o Discord. y pues vamos a hablar un poquito de Affliction. Bien, con el Affliction no me quiero demorar mucho para ser honesto. La verdad es que las cosas son claras. Posiblemente me duele decirles esto porque si estás viendo esta parte del video es porque te interesa el Brujo Affliction. Pero creo que nunca había visto al Affliction tan mal como en estas épocas de Dragonfly. O sea, yo juego esto desde Battle for Azeroth y nunca había visto tan mal al Affliction. la verdad es que me da bastante tristeza. Siento que necesita un reward, algo, ayuda de Blizzard por favor. Pero pues en fin, vamos a hablar de los ítems y las cosas que realmente te interesan con Affliction. Pues la verdad es que no ha cambiado. El Affliction quiere maestría y celeridad a lo que marca. De hecho, mis estadísticas en este momento están bastante mal porque esta maestría debería llegar al menos a 70% más. Todos los brujos de Affliction que he visto están en 77, 75% de Mastery, 80% incluso. O sea que la maestría se tiene que llegar a 70% como mínimo. La celeridad, no he visto Affliction enfocados a llevar una celeridad a 35%, pero sí 30% debería ser lo mínimo y de pronto en futuro veamos ya Affliction con 35% de celeridad. Ahora, el crítico es lo que más descubre Affliction. Siempre, así siempre ha sido. Pues no más de 18, 15% por ahí. Eso es lo que lleva Affliction. Y pues teniendo en cuenta más o menos las estadísticas que se están manejando más o menos porque teniendo en cuenta que esto puede variar y ya traeremos un video de estadísticas más adelante cuando esté más ya acentuado el tema de las estadísticas. Pero por el momento pues son así. Ahora, en los ítems nada del otro mundo. Vamos a ir por la gargantilla de cumbre de vórtex porque acelera la maestría pero la maestría es lo que más nos importa así que esto es lo mejor y en la excepción de Affliction a diferencia de demonología de destruction que teníamos un anillo de catacumbas o un anillo de Neltarion con Affliction no, con Affliction tú quieres los dos. Con Affliction tú vas a querer tanto el aro como bueno, los dos son aros tanto el de venas palpitantes como el de Neltarion que no recuerdo cómo se llama este el de propósito virulento los dos porque con Affliction si tú quieres celeridad maestría celeridad maestría celeridad maestría muy show Affliction es la más sencilla en parte de equipar porque es full full celeridad maestría de pronto me preocupa que el crítico quede totalmente bajo pero atento a eso si ves que el crítico está llegando menos de 15% no lo descuides que se queda al menos en 15 pero no permitas que baje más de ahí de resto full a la celeridad y la maestría así es como funciona el Affliction y pues prácticamente siempre ha sido así bien chicos y chicas conclusiones o más bien aclaraciones a lo mejor lo primero que estás pensando oye Mercis pero no estás recomendando básicamente joyería trinkets algunos crafteos y no mucho más hay cinturas hay capas en fin hay un montonazo de ítems en las dungeons pero como les dije al principio del video eso es relativo por eso también les estaba mostrando o más bien diciendo más o menos las estadísticas que se están manejando actualmente en cada una de las diferentes especializaciones esa joyería que yo les dije me parece que es la mejor que se puede conseguir por el momento sin craftear ningún anillo obviamente y sin tener en cuenta mucho la RAI que realmente en la RAI no es que haya tampoco una gran cantidad de joyerías y mucho uno o dos cositos por ahí pero no mucho más el resto de ítems pues muchachos si necesitas maestría pues busca un ítem que te dé maestría si necesitas crítico busca un ítem que te dé crítico y así sucesivamente o sea es relativo ponernos a mirar cada uno de los ítems es complejo por ejemplo yo les puedo recomendar sin ningún problema esta cintura de Buldaman que es el área maestría es bastante bien pero a lo mejor tú en este momento necesitas una cintura que te dé crítico entonces a lo mejor podrías ir por la de fuerte libre que es crítico celeridad entonces es relativo es dependiendo de lo que tú tengas y pues bien aclarado ese punto ahora también hay que aclarar otra cosa yo les mencioné tanto con Demonología como con Destruction que lo vital es celeridad maestría a pesar de que Demonología no está llegando al 35% sigue siendo celeridad maestría pero yo les estoy recomendando también unos anillos que traen crítico y te estarás preguntando Mercis pero por qué no recomiendas anillos de crítico si justamente estás diciendo que el crítico es lo que menos se busca es lo que más se descuida que está entre 15-20% y pues precisamente es por eso porque queremos un crítico entre 15-20% y pues la verdad es que hay pocos ítems que nos dan crítico para serles honestos si no los buscamos hay pocas cosas que dan crítico la mayoría de ítems están dando pura maestría y celeridad y te dan en cuenta al menos en el caso de Monología que el fragmento de Iredus da maestría de base y el otro trinket que es el de clase de Neltarios da celeridad de base esos trinkets no nos dan intelecto nos dan celeridad y maestría y además los trinkets que se están usando no son trinkets que aporten crítico como por ejemplo era el icono o sea este icono aquí lo tengo pero en el momento que yo me lo quite el crítico me va a bajar ahí no bajo tanto sigue estando viable pero tienen que tener en cuenta ese tipo de cosas de que el crítico está siendo un poquito complicado de encontrar no tampoco estoy diciendo que sea imposible pero está un poquito complicado de encontrar así que está bien manejar un anillo de crítico celeridad para que precisamente ese crítico se mantenga ahí firme y no nos tengamos que estresar tanto por él ¿vale? esa es básicamente la razón por la cual les estoy diciendo ese anillo ahora si me dices que no Mercedes yo ya tengo mucho crítico ese anillo no me sirve ok entonces busca otro anillo que se acople a tus necesidades ¿vale? y bueno de último para aclarar el tema de las gemas ya les recomendé los collares pero no les dije que gemas se van a poner recuerden que al collar se le pueden meter tres ranuras a cualquier collar obviamente apenas consigan un collar de los recomendados le van a meter las ranuras pero ¿cuáles gemas se están manejando? pues bien las gemas que se están manejando son gemas de maestría y celeridad tal cual como esa pero al revés como pueden ver ahí yo tengo una gema principal de estadística principal y celeridad en vez de esas se está usando la estadística principal y maestría y las que dan maestría 70 puntos y 33 puntos de celeridad o sea no esas verdes sino las moraditas donde la maestría tiene más fuerza mejor dicho la maestría se busca más que la celeridad y eso es precisamente tal cual como les digo es porque la celeridad se encuentra en muchos trinquets en muchos ítems entonces pues estamos teniendo grandes cantidades de celeridad y no estamos queriendo que llegue a más de 35% en el caso de destruction en el caso de monología más de 30 entonces como la celeridad está muy sencilla de encontrar pues es mejor subirle a la maestría dejar la celeridad ahí quieta con las gemas y darle más puntos a la maestría ¿vale? entonces las gemas ahorita son más que todo maestría como la estadística prioritaria y la celeridad como la secundaria ahora si me dices no Mercedes pero yo quiero una gema de maestría crítico adelante no hay ningún problema ya les digo todo esto es relativo todo es dependiendo de sus estadísticas y lo que tengan en ese momento yo aquí pues simplemente les estoy dando recomendaciones y más o menos les estoy diciendo la forma con la cual pueden jugar con los ítems y estadísticas en general también apóyense mucho del simulador de Rainbots que si no sabes simular pues dímelo en los comentarios o en el Discord y te enseño pero si no pues también pueden mostrar un video de como simular ya hay uno en el canal si quieren pueden buscarlo solo que ese video es bastante viejito pasale con esto es un video de Shadowlands pero supongo que sigue siendo un video bastante funcional pero pues también déjenme en los comentarios si quieren que hagamos un video más nuevo sobre como simular para que de esa forma ustedes puedan hacerlo pues por su propia cuenta y más sencillo ¿no? bien chicos y chicas eso sería todo es un video un poquito atípico realmente hablando de cositas varias del brujo del equipamiento de como se ha venido comportando todo esto en estas primeras dos semanas espero que les haya gustado de ser así dale like y suerte al canal que ayuda muchísimo a seguir creciendo y cualquier duda en los comentarios o en el discord estaré muy atento nos vemos en un próximo video bye bye ¡Gracias!